Pero también, por otro lado, en ganar hoy, tengo que decir que el nivel de este torneo tiene que mejorar. Porque para nosotros no es valiente venir aquí y poner en riesgo la salud de nuestros jugadores. La organización no es suficiente suficiente, los campos son peligrosos, los oponentes están golpeando y los referentes no están protegidos. Así que no quiero decir ganar, porque tendría que ser una excusa. Pero ganar, creo que tengo que decir esto, porque si continúen así, probablemente nuestro enfoque. Si estoy aquí el año pasado, será totalmente diferente. Tenemos un gran equipo, todos los jugadores están listos, todos los jugadores luchan todos los días. Yo creo que los terceros jugadores, los otros jugadores, todos los jugadores, incluso los jugadores del torneo, han participado en este torneo. Esto es un valor para un equipo, esto es un valor para un entrenador. Porque cuando necesito cualquier de ellos, están listos para jugar 10 minutos, para ganar una hora, para empezar un juego. Y eso es porque de ellos, no porque de mí. Porque tienen el deseo de luchar contra este club y mejorar todos los días. Así que por lo que en el primer jugador le digo congratulations a ellos, porque ellos lo merecen. Congratulations to Simba, they had a good tournament and for them they're the champions. Our focus now is on the next game via Kwanza and once we go back to that and start preparation for that game, now that's the focus for us. Yeah, it was always going to be a tough game, it was always going to be a KG game. We know Simba is a very good team, Pablo has done a great job with this team and we knew they were going to be a good team and we were up for it. And I think we had a very good game and things like that happen when something like that out of your control happens. It's, I just, you know, I can't say any more than that about it. I think Simba has a lot of good players in this tournament you mean or in this game? To be honest, we've seen some good players in the tournament, there were good players in all of our matches and our opponents. And we haven't, if you're asking if we selected any of them, we haven't selected any player from the tournament, but there are good players in the tournament, obviously.